Cuando lo despedía, despedíamos al compañero de Aprendemos a Ser Ecologista, José Luis Navarro, pues que ahora recibíamos en nuestros estudios a una política que ha implantado también políticas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en este último mandato. Y se ha visto un cambio, pero de verdad sustancial, en lo que es las áreas de cultura, desarrollo local y patrimonio histórico de este municipio. Bueno, ustedes la conocen porque no es la primera vez que también acude a nuestros estudios y le vamos a dar las buenas tardes. Doña Elena Espino, bienvenida. Hola Nery, encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Elena? Muy bien. Muy bien. Si te me acercas un pizquito o el micrófono hacia ti, exacto, para oír que tienes una voz fantástica tú también. Potente, potente. Potente, ahí está. Bueno, doña Elena Espino, mi compromiso era, ya lo sabe usted que a mí me gusta hablar, siempre buscar ese momento para hablar de la cultura porque son actos y acciones que se realizan para toda la ciudadanía. Y en muchas ocasiones me encuentro, digo, concha, la pedazo de obra que había en este momento, no sé, en el Centro Cultural de Maspaloma, la pedazo de exposición que hay en la Casa Saturninita, por ejemplo. Por favor, no me quiero olvidar de ninguna casa de la cultura o salas, ¿no? Pero veo, digo, no termina de llegar a la ciudadanía, ¿qué pasa? ¿Por qué no me acude? Dígame, doña Elena, por eso quiero el espacio siempre, pues, un poco recordar a toda la audiencia, oye, que hay una serie de actividades que se están realizando y que son para el disfrute de absolutamente todos esos vecinos y vecinas, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, la pregunta que has hecho es que es difícil, en el sentido de que ¿por qué no termina de llegar esa difusión? Pues mira, hay parte de la ciudadanía que sí le llega en el sentido de que usa las redes sociales. Desde que comenzamos precisamente nosotros en esta área, se hizo un cambio absoluto y, bueno, modernizamos la concejalía, pues pusimos una página nueva de cultura y patrimonio histórico, San Bartolomé de Tirajana, Instagram, un blog de cultura y un canal de YouTube. Todo eso lo hicimos desde el comienzo. Además, ponemos cartelería que debemos reducir, porque antes tenías el programa, precisamente, de sostenibilidad y, precisamente, no debemos estar, pues, con flyers y todo eso, porque si por cada mes donde tenemos actividades usamos flyers, pues imagínate la cantidad de papel que estamos usando. Entonces, también tenemos que habituarnos. Aún así, hacemos cartelería y la llevamos a los diferentes barrios, porque entendemos que también hay diferentes zonas que no le llega, a lo mejor, esa información. Siempre intentamos, por ejemplo, si es la Universidad Popular, efectivamente, sí les hago folletos para que en cada centro cultural vaya y recoja su folleto. En el centro del mayor, o sea, intentamos tenerlo en diferentes centros, pabellones, etcétera, para que le llegue. A lo mejor, la concejal, usted sabe que yo a veces también me explico de aquella manera. A lo mejor no me ha entendido. Yo digo que, al final, la difusión, y aparte, yo lo he hablado aquí en otras ocasiones, por ejemplo, también la página que tienen de desarrollo local es bestial, bestial por la cantidad de información que ponen todos los días, que ya yo creo que se lo he dicho a usted y ahora también hablaremos, sino es que la gente no acude a esos actores. La difusión, o sea, me llega por todas partes, pero la gente, ¿por qué no va? Pues no lo sé, no sé si efectivamente tienen otras costumbres que también es así, que a veces nos metemos en el tema del trabajo, íbamos de casa al trabajo con las obligaciones, tenemos a los niños en actividades, y es normal, sabes que también puedo entender esa parte, ¿no? Es cierto que, hombre, Las Palmas es diferente, que Las Palmas pones actividades o pones una obra de teatro un jueves y se llena, porque yo he ido y se llena. Sin embargo, aquí tienes que elegir muy bien qué días colocas las actividades, y aún así, como tú decías, a veces son actividades importantes que han estado en el guiniguada, por ejemplo, en el teatro guiniguada, y aquí, sin embargo, pues han tenido poca relevancia. Entonces, es complicado, a veces no sabes bien cómo va a funcionar. Y sin embargo, alguna actividad mucho más popular llena, porque a lo mejor son familiares y amigos los que van a participar. Eso también aquí se ve. Bueno, pues cuénteme, ¿de esas actividades a las que deberían de acudir absolutamente todos los vecinos? Y cómo no, ¿aquella gente que se quiera apuntar de otros municipios? Sí, por supuesto. Siempre viene gente también de otros municipios. Siempre digo, oye, si se entera el que está en Telde, y en otro sitio, ¿por qué no se ha enterado del que estaba en Las Palmas? Esas cosas me llaman la atención, la verdad. Ah, claro, claro. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con los talleres gratuitos que se ponen en marcha este mes. Taller de fotografía desnudo artístico en la Casa Saturninita, días 17, 18, 19 y 20, de 16 horas a 19 horas. Eso este mes de octubre. Plazas limitadas. Y bueno, por supuesto, es un taller para adultos. Seguirán otro taller, por ejemplo, del circuito artístico del Cabildo, taller, el libro objeto. O sea, que usamos libros antiguos, libros viejos, que ya lo tenemos en desuso. Y bueno, porque ese libro va a ser arte. Cada uno va a aprender a trabajar haciendo uso de materiales como estos, que son libros en desuso, con punzón, con acuarelas, con rotuladores, lápices de colores, etc. Está impartido por una señora que además va por todos los municipios siempre impartiendo este taller, que se llama Paqui Martín. Y se va a realizar el día 18 de octubre en horario de mañana de 10 a 1 y el día 20 de 10 a 1 otra vez. Todo en la Casa Saturninita, que sabes que es sala de exposición y también muchas veces pues la hacemos uso para hacer diferentes tipos de talleres. Así que anímense porque los dos talleres son gratuitos y son para adultos. Allí mismo, en el Centro Cultural, pues podemos disfrutar de una exposición hasta el día 27 de octubre, donde una de las chicas precisamente vive aquí, es del municipio, que se llama Elisenda Romano, que ella es graduado en Lengua y Literatura Española, y Abigail Ojeda, que ella es de Bellas Artes. Ellas han hecho una exposición maravillosa, diferente, porque rompe con todo lo que estamos acostumbrados, ¿no? A los cánones tradicionales. Y se llama Utopía 2.0 porque lo que hacen es como la visión, es como si hicieran un estudio, la visión de las personas cuando estamos en las redes sociales, en el uso de las redes sociales. Cómo nos gusta que nos pongan el like, o cuántos likes nos han puesto, y bueno, que a veces creamos una vida de fantasía realmente, ¿no? Que todo es estupendo y maravilloso cuando subimos esas imágenes, y bueno, cada uno tiene sus problemas, ¿verdad? Y sin embargo eso no aparece en esa realidad virtual. Está muy interesante, y sobre todo les animo porque son chicas jóvenes y que están entrando fuerte. Es la segunda exposición que hacen concretamente de este tema, de Utopía, y esta es la 2.0. Vale, esa decía que estaba, ¿hasta cuándo? El día 27, hasta el día 27 de octubre en la Casa Saturninita. Oye, me interesaría hasta hablar con ella. Sí, pues te paso el contacto. Hablamos luego. Vale, de acuerdo. Después, bueno, vamos a continuar, por ejemplo, con las actividades del mes. Mañana, en el Centro Cultural de San Fernando, tenemos a las 20 horas, Leyendas, que es el concierto de Pedro Manuel Afonso, son boleros, y bueno, yo creo que a todos nos gusta, bueno, Pedro Manuel es que tiene una voz impresionante, y además, cuando son boleros, yo creo que los boleros no pasan de moda. Así que, ya saben, a las 20 horas. Hay que sacar la entrada en tu reserva online, y si, bueno, si se ven apurados, pues entonces ya en la misma taquilla, pues les ayudaremos, ¿vale? También, vale. Continuamos. Día 16 de octubre, en el Faro de Maspaloma. Ahí tenemos orquesta de cuerdas. Es una orquesta, con la orquesta sinfónica de Las Palmas, y es música de cámara. Va a ser impresionante, con pantallas, luces, además va a estar muy cuidado, con butacas espectaculares. O sea, es como si estuvieras en un teatro, pero qué mejor teatro que al aire libre, y junto al Faro de Maspaloma, que es un icono. Exacto, es verdad. Así que, ya saben, totalmente gratuito, por supuesto, y también a las 20 horas. Ahora, días 20, 21 y 22, es un proyecto nuevo que tiene que ver con el medio ambiente, y tiene un musical, se llama Si los peces hablaran. Es parte de un cuento, donde hemos comprado bastantes ejemplares, y hemos trabajado en algunos colegios. ¿Para qué? Para que el alumnado sepa, a través de esta historia y de los personajes, cómo se encuentran los océanos, pues por culpa de no tener cuidado con los plásticos, y con la basura que tiramos, y cómo están esos océanos. Entonces, gracias a esos personajes, van a concienciar a los niños, de infantil y de primaria, que asistan estos días al teatro. El día 20 lo haremos con alumnos de infantil, en horario escolar. El día 21 tendremos dos funciones más, para niños de primaria, y el día 22, por la tarde, lo haremos para público en general. Ahí ya tendremos las entradas en taquilla, y ya pueden retirarla. Totalmente gratuito, por supuesto. Sí. Eso serían esos tres días. Ya te digo, va a haber talleres, va a estar muy, muy bonito, un fotocall precioso, con los personajes. Y dirigido a todos los públicos. A todos los públicos. Primero esa parte más estudiantil e infantil. Exacto. Y ya luego abierto a todas las familias. A los que quieran acudir. Esa es la idea. Fantástico. Luego seguimos, concierto, hay un encuentro de bandas. Cuando hablo de bandas, por supuesto de música, no de bandas de rock, sino en plan sinfónica. Vale, de acuerdo. A las 12 del día, el día 23. Otra vez nos vamos al faro de más palomas. Si se dan cuenta, estamos moviendo la cultura por diferentes lugares del municipio. No centrándonos en el centro cultural, sino saliendo al aire libre, porque la cultura no es solo para el residente, sino también nos tenemos que acordar de los turistas. Entonces, bueno, vamos a compartir, digamos, la cultura, pues, una cultura para todos. Este mes, la verdad, que lo dedico mucho a este tipo de proyecto. Eso a las 12 del día, volvemos otra vez, habrán asientos, pantallas, va a estar todo muy, muy bien preparado. El día 27, sigo con el proyecto, porque todo esto tiene que ver con el día de la biblioteca. El proyecto que decía de Si los peces hablara, y sigo con más actividades por el día de la biblioteca. Hay un espectáculo que se ha hecho en la biblioteca insular, y se llama Mi biblioteca de noche, la resurrección de los libros. Ese es que de noche, cuando está oscuro, hay candiles, en vez de la luz, se ponen candiles, y entonces salen personajes de la literatura universal. Y, digamos, pues, hacen dramatizaciones de diferentes obras de gran relevancia. Aquí sacaremos información para inscribirse, porque, claro, aquí es con aforo limitado, pero les puedo asegurar que les va a encantar. Y el único sitio donde se ha realizado es en la biblioteca insular. Así que, prepárense para disfrutar de este espectáculo. Dentro de todo el centro cultural, ocupa absolutamente todas las áreas de la biblioteca. El de Más Paloma. El de Más Paloma. Zona también exterior. Esa zona que hay en medio, que es al aire libre, también lo ocupará. Pero va a ser, de verdad, fantástico. Y diferente, ¿no? Y diferente totalmente. Totalmente, ¿verdad? Pues sí. Chulo, venga. Seguimos con más actividades durante el mes de octubre, repartidas para todos los barrios. Vamos a tener cuentos con chocolate. Volvemos otra vez a actividades de la literatura. Son a nivel de cuentos para niños y son teatralizados. Pues gracias a unos personajes van a trabajar, pues valores, que es lo que siempre nos interesa cuando trabajamos con los niños. Pero tienen esa motivación que es que regalaremos, que haremos en ese momento, chocolate. Por de ahí, los cuentos con chocolate. O sea, que hay que endulzarlo. Y luego, por ejemplo, tenemos el 29 de octubre, Más Danza Dunas, que siempre me preguntan por Más Danza. Más Danza no ha desaparecido de nuestro municipio. Nosotros estamos dentro de lo que es el Festival de Más Danza. Solo que lo que era el certamen se lo han llevado al Teatro Pérez Galdós. Eso no hace falta explicar, ni nos podemos comparar el Centro Cultural con el Teatro Pérez Galdós. Lo digo para aquellos que todavía siguen con la misma... con el mismo guineo. Le contestamos así. Y tenemos Más Danza Dunas porque las dunas de Más Palomán no la tiene Las Palmas. Entonces, ¿cómo vamos a perder eso cuando resulta que Natalia Medina, que es la directora de este proyecto, es de aquí, es de Tunte, ella no iba a abandonar, por supuesto, su municipio. Por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo y efectivamente hacemos un contrato y esa actividad, que es muy, muy potente y tiene además una relevancia internacional, continúa con nosotros. Así que recuerden, el día 29 de octubre, Más Danza Dunas en el Mirador de las Dunas. Seguimos con más actividades. Nosotros seguimos participando, por supuesto, en las fiestas, siempre en cada fiesta. Por supuesto, siempre la compañera de festejo es la que lleva, digamos, la parte más importante, más cantidades de actividades porque son fiestas de los barrios. Pero en el caso, por ejemplo, del Castillo del Romeral, que son las que están en estos momentos, pues Cultura ha colaborado, por ejemplo, con la Pandilla de Drilo, que era un espectáculo familiar donde se aprendía a reciclar. Porque mi obsesión siempre es que cuando hacemos actividades para los nenes, pues también vayan aprendiendo. Era musical, con personajes animados y tal, y la verdad que les encantó. Ese proyecto que estoy llevando y es el primer sitio al Castillo del Romeral, seguirá en otros lugares, en otros barrios del municipio. Y, por supuesto, participaremos, aunque yo no soy mucho del tema de verbenas, pero me lo pidieron como un favor. Y entonces, pues, también apoyamos con Armonía Show para la fiesta del Castillo este fin de semana. ¿Y de Locofiones no apoyó Cultura? Locofiones es que la compañera de festejo fue ella la que decidió contratar. Pero, si no, hombre, casi siempre es normal que Locofiones, los sabandeños o cualquier otro tipo de grupo de esas características sea Cultura. Pero lo importante es llevar las actividades al barrio. Entonces, como ella decidió coger ella a Locofiones, pues yo dije, bueno, pues, ¿qué es lo que queda? ¿Hay que dar para Armonía Show? Pues venga, no pasa nada. Cultura también colabora, ¿no? A ver, lo importante es colaborar y que entre todos hagamos las cosas pues lo mejor posible. Y yo creo que, además, la gente del Castillo del Romeral está muy, muy contenta con las fiestas, como se están desarrollando. Sí. Bueno, queda este fin de semana. Todavía queda, sí, todavía queda, sí. Todavía quedan festejos. Bueno, la verdad que el programa de este mes de octubre está bastante completito, ¿no? No, recuerda que finalizaremos con los finados. Eso porque nos queda el día 31, noche de final. Sí, además están repartidas en diferentes barrios, o sea, el tablero que cada una tiene como, digamos, unas características diferentes. Entonces, en el Centro Cultural Más Palomas tendremos el de Más Palomas. El tablero lo hacemos en la plaza, justo la plaza que tienen pegadita al Centro Cultural. Sí, la Plaza del Pilar. Exactamente. También, por ejemplo, Aldea Blanca la tiene el día 29, que también nosotros colaboramos, también con un grupo de folclore. Es diferente en el Castillo del Romeral. Ellos van a hacer un poco más Halloween, porque siempre allí es diferente cómo se vive, no es tan tradicional. Pero bueno, hay que respetar a veces los gustos de los diferentes barrios. Y bueno, ahí estamos ya intentando ir cerrando con algún barrio que todavía no lo he terminado de cerrar. Pero bueno, la idea es que lleguen a los diferentes barrios, por supuesto. En otras ocasiones que hemos hablado, bueno, salvo el año de la pandemia, normalmente todas las actividades de las noches de los finados han sido acorde a lo que le han pedido cada barrio, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y de lo que es tradición en cada, porque aquí en el tablero, por ejemplo, que me toca más de cerca, siempre ha sido también en esa zona el asadero de castaña. Sí, igual, igual. En esa zona de la Plaza del Pilar. Exacto, y además este año viene con sorpresas aquí al tablero. Ah, sí. Sí, porque están participando también, colaborando con la concejalía, porque hay que dejar claro que las actividades de los finados concretamente sí es verdad que organiza, lo organizamos nosotros, excepto al Día Blanca, que lo organiza la asociación y nosotros colaboramos. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, del tablero y demás, Paloma, lo organiza Cultura, precisamente, pero es participativo, o sea, colaboran, en este caso del tablero, pues la asociación de Romero, también la asociación que tienen aquí de vecinos, ¿verdad? Que está MAPI, de presidenta, perdón, porque no me acuerdo el nombre justo de la asociación, pero MAPI es la presidenta. La presidenta de la asociación de vecinos del tablero. Eso es. Y bueno, tuvimos una reunión hace poco, que yo vine por la tarde aquí, y bueno, entre todos, pues, hubo una lluvia de ideas y cada uno va a poner una sorpresa. Por lo tanto, yo creo que se va a quedar bastante completito el Día de los Finados. Voy a tener que invitarlo a cada asociación para que me digan esa sorpresa, porque la concejal no la va a decir, ¿no? Vale, vale. Elena Espino, concejal de Cultura. Bueno, pues, vuelvo, es verdad que, o algo más que comentarnos desde Cultura, doña Elena. Que tienen que estar atentos porque va a iniciarse un proyecto que es de paseos culturales. Serán diferentes visitas, tipo excursión, con pequeño senderismo, pequeño, ¿vale? De pocos kilómetros, ¿vale? Muy suave. Pero sobre todo, vamos a acceder a lugares que no es de fácil acceso. Les pongo un ejemplo. Una cueva privada. Pues, es complicado acceder a diferentes cuevas que hay en la isla de Gran Canaria y que, sin embargo, son muy interesantes a nivel de patrimonio histórico. Te puedo decir que vamos a hacer otras visitas dentro del municipio. Por supuesto, seguimos siempre con la difusión de patrimonio histórico. Y, sobre todo, ir al resto de la isla, que sé que también les gusta pasar el día, conocer. Y, bueno, esto vamos a contratar precisamente una empresa que se encarga absolutamente de todo, con su guía y todo. Y espero que, bueno, pues, que le guste a la ciudadanía. Esto avisarán, ¿no? Precisamente para que se puedan apuntar y lo difundirán también por todas esas redes. De todas maneras, esto se inicia prácticamente finalizando octubre, ¿vale? Entonces, hasta cuando no lo tengamos todo, porque estamos cerrando las visitas de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, como queda por cerrar alguna ahí, pues, hemos decidido sacarlo cuando tengamos todo. De acuerdo. Bueno, aunque no vengan los estudios, aunque sea diez minutos, oye, ya tenemos en marcha esto que sacamos a través de patrimonio histórico para que la gente participe, aunque sea cinco minutitos por teléfono, seguro que nos atiende. Concejal, hoy, además de conocer todo lo que estaba o había programado en cultura durante este mes de octubre en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, queríamos hablar de Desarrollo Local. Bueno, recientemente, no sé cómo ha ido la inscripción de ese... que daban una certificación profesional que servía para el tema de la construcción, si mal no recuerdo, ¿no? Efectivamente. Todavía hay plazas. Ah, vale. Venía precisamente con eso apuntado para que no se me olvidara. Bien. Tienen de fecha máxima hasta el once de octubre. Recuerden que pueden llamar al teléfono setenta y dos, bueno, nueve dos ocho, setenta y dos, treinta y cuatro cero cero, extensión dieciocho cero ocho para apuntarse. Es el PRL, prevención de riesgos laborales, básico de albañilería de veinte horas y el de pintura. O sea que al final les damos dos certificados totalmente gratuito para las personas desempleadas. Así que anímense porque además el curso se va a impartir aquí en el sur, en el Centro Cultural Más Paloma. Como sabrán, este tipo de cursos vale su dinero y siempre hay que ir a Las Palmas a realizarlo. Y saben que si se están dedicando o se quieren dedicar a la construcción, es obligatorio tener esa certificación. Sin el PRL no se puede trabajar en obra. Exacto. Así que anímense. Y sobre todo, y no se crea usted que es barato acceder a, para, y que luego te den también esta certificación. Exacto. Que es la válida para poder después trabajar, que te la piden en cualquier trabajo. Bueno, esta está avalada y certificada por la Fundación Laboral de la Construcción. O sea que precisamente les puedo asegurar que incluso ellos tienen una agencia de colocación como una bolsa de empleo, digamos. Y claro, también cuando tú haces un curso, ellos te animan a apuntarte a esa bolsa por si sale alguna oferta, que siempre sacan ofertas de empleo. Bueno, cuénteme, porque desde Desarrollo Local, si antes decía que desde Cultura no paran, desde Desarrollo Local. Y es más, vuelvo a remitirme a lo que hablaba antes de esas páginas que tienen a través, por ejemplo, de Facebook, la Agencia de Desarrollo Local de San Bartolomé de Tirajana. Mientras usted estaba hablando, yo la he buscado y digo, bueno, a ver una chuletita aquí para preguntarle a doña Elena. Y ya de entrada, lo primero que me encuentro son seis ofertas de empleo diferentes. Exacto. Esa página está viva siempre. Se suben cosas diariamente. Yo pienso que es una página que deben acceder a ella. Es fácil. Y luego también tienen Instagram, porque sé que hay determinada parte de la población que usa el Instagram, pero es que tenemos Instagram también. Recuerden que la Agencia de Desarrollo Local, San Bartolomé de Tirajana, también lo pueden ver como ADL, porque Agencia de Desarrollo Local se suele llamar ADL, San Bartolomé de Tirajana, lo encuentran también en Instagram. Pero como bien decías, siempre estamos poniendo ofertas de empleo, ofertas de formación, por supuesto. Nosotros vamos a seguir desarrollando actividades de formación absolutamente gratuitas. Entonces, yo creo que es el momento de estar siempre preguntando si tienen alguna duda. Nos llaman, acabo de decir el número de teléfono. Entras en la página y siempre vas a estar al día. Te puedo decir que de la Agencia de Desarrollo Local tenemos, por ejemplo, la plataforma de intermediación. Es una página en la que se rellena como si fuera el InfoJob. Es un poco similar en ese sentido, en la parte de rellenar. Pero si no sabes rellenarla, precisamente llamas por teléfono al número que dije antes y o te metes en Facebook y dicen otros números de teléfono y te ayudan. O te traes un currículum y te ayudamos a rellenar. Te traes la vida laboral porque es importantísimo tener puesta la experiencia, tener puestos los diferentes títulos. Nosotros no podemos rellenar y ponerte un título porque verbalmente digas que tiene esta titulación. Hay que traerla. Si eres una persona que ya estás hecha para hacerlo tú solito, se puede escanear desde casa los títulos. O sea, es una página que ha sido elaborada por la FULP, por la Fundación Universitaria de Las Palmas. No es cualquier plataforma. El único municipio que tiene esta plataforma es ADG y nosotros. Nosotros fuimos los segundos y somos los primeros de Gran Canaria en hacer esta plataforma. Entonces, es una plataforma que cuando entra una oferta de una empresa, y desde aquí también animo a las empresas a que nos envíen las ofertas, pues coge y filtra las necesidades. Si esa empresa está buscando a una persona que sepa inglés, alemán y un par de cosas más, pues solo saldrán las personas que tienen ese tipo de formación, digamos, ¿no? O sea, como que el algoritmo detecta... Está preparado para eso. O sea, de todos esos currículos que se han subido, más la demanda de las empresas, detecta este puede ser el posible candidato para su empresa. Exacto. Te puedo decir más. Es una plataforma más exacta que la que tiene el Servicio Canario de Empleo. Ahora mismo las empresas ponen en el Servicio Canario de Empleo, y lo digo además porque lo sé, ponen unas ofertas y muchas veces te viene gente, te mandan gente del Servicio Canario de Empleo que no tienen eso concretamente que tú estás pidiendo, esas necesidades. Y el mismo empresario se cansa porque dice, pero bueno, es que me han mandado gente, pero no es lo que yo estoy buscando. Esta plataforma es muy exacta. O sea, nosotros no ponemos ni experiencia laboral que no esté concreta en esa vida laboral. Si han dicho que es albañil oficial de primera, me tiene que traer una nómina donde diga la categoría, no porque la persona diga yo he sido oficial de primera. No puede ser. Pongo ejemplos así, ¿no? Y les digo, animo a las empresas, que además ya hay empresas que nos están enviando las ofertas, y animo por supuesto a las personas desempleadas de nuestro municipio que se animen, llamen por teléfono y accedan desde la misma página. O sea, es el portal de empleo. Te puedes meter en la web del ayuntamiento, también está la plataforma de empleo. O sea, que hay varias fórmulas para poder entrar. Y directamente te lleva a esa plataforma de empleo. Exactamente. La web del ayuntamiento de San Bartolomé. Te lleva. Si quieres, entras al Facebook y también te ayuda y te dice a Facebook o a Instagram. Pero si no, volvemos otra vez. 928-7234-00 extensión 1808. Y el número es facilito. ¿Cuándo lo pusieron en marcha? Ya hace unos meses, sí. Está arrancando y ya te digo, nosotros ahora estamos poniendo incluso más publicidad y todo, porque lo que queremos es que las ofertas nos lluevan, fíjate lo que te digo. Las ofertas de empleo. Pero te puedo contar una anécdota para que veas que las cosas funcionan. La semana pasada vino una señora bastante desesperada, buscando empleo. Y ese día había entrado una oferta que le iba al dedo. Bueno, vamos, vamos, pero total. Y nada, las pusimos en contacto y se presentó y tal. Y al día siguiente la señora pasó por ahí por Cultura, porque estamos en el Centro Cultural. Y vamos, para darnos la gracia. Digo el Centro Cultural porque precisamente Andrés Melián está conmigo en Cultura, en el Centro Cultural Más Paloma. Sin embargo, la parte de desarrollo local que ya lleva más temas de PFAE, convenio y tal, se dedican a otro tipo de cosas y contratos, pues está en el estadio. Y bueno, por ejemplo, la orientadora laboral de desarrollo local está aquí en el Centro Cultural de Tableros. O sea, la gente está un poco repartida, pero porque también le es más fácil a la gente al final acceder. Bueno, acaba de nombrar precisamente los PFAE. Una de las últimas veces que hablamos, después de haber sacado el plan de empleo antes del verano, creo, comentó algo de que para final de año la intención era volver a sacar otro. Sí, sí. ¿Cómo va? Pues va muy bien. A día de hoy, por ejemplo, en este municipio tenemos cuatro PFAE. Dos están en el centro de formación en este momento y dos son pioneros, pioneros, les puedo decir a nivel de Canarias. ¿Por qué? Porque nosotros solicitamos un PFAE, yo me puse en contacto con la Fundación Laboral de la Construcción, y bueno, yo conocía un proyecto que era de reforma de colegios, pero no de colegios de primaria y de infantil. Por eso nosotros somos pioneros, sino de instituto. Y el IES, Felomonzón, ha llevado dos proyectos para rehabilitación del edificio. Vale. Pues, por ejemplo, para reparar humedades, alicatado, de todo. La verdad que ha dejado el instituto estupendo. Han dado un cambio. Exacto. Y entonces, yo que conocí ese proyecto, pues me puse en contacto y bueno, yo decía, bueno, que estudien por lo menos el proyecto y a ver si nos lo aprueban. Pues aprobaron los dos proyectos que presentamos, que presentó la Fundación Laboral de la Construcción, en este caso. Y ella me, bueno, la gerente me decía, esto lo vas a tener difícil, Elena, porque colegio de infantil y primaria va a estar complicado. Complicado fue para nada. Nos llevamos la sorpresa de que fueron aprobados. Cada proyecto es de trescientos y pico mil euros. Han sacado quince personas desempleadas, más los docentes, equipo directivo, etcétera, que también era desempleado. Y bueno, hemos sacado dos PFAE. Uno está trabajando en el colegio de San Fernando y otro en el colegio que pega a San Fernando, que es el colegio Las Dunas, que le llamaban siempre el más palo más tres. El más palo más tres. Sí, los que somos de aquí. Bueno, pues están quedando espectaculares y ellos todavía le quedan meses de trabajo, pero ya se va viendo. Hubo un consejo escolar precisamente ayer y estaban diciendo, en el equipo directivo, pues dando las gracias por este proyecto, porque cuando son obras RAM vas a cosas muy concretas. ¿Por qué? Porque tú tienes X meses, en verano y tal, hay fechas muy concretas para poder trabajar en los coles. Y este, sin embargo, va a estar, bueno, está todo el año completo trabajando allí. El año completo. Solo los chicos, porque estos son menores de 30 años, los alumnos, los chicos vienen a estudiar al Centro Cultural, las asignaturas que tienen para estudiar, y luego ya tienen sus días completos para trabajar en la obra que la tienen enfrente. Por eso los he puesto en el Centro Cultural. Bueno, pero eso es la práctica, la teoría y la práctica. Y bueno, van a salir ahí los chicos con sus títulos. Ellos saldrán con los títulos, precisamente, de reforma y reconstrucción que trabajan ellos, pintura, alicatado y todo esto. Pero es que están haciendo una reforma espectacular. La cubierta, que es el tejado en sí, han estado reparándolo. Había un montón de humedad allí. Y los edificios, bueno, lo van a pintar de otro color, que decíamos, oye, vamos a cambiar un poco, que están los colegios tan obsoletos. Además, son los colegios más antiguos del municipio, prácticamente. Entonces, estoy súper contenta, porque llegó que sí. Y porque yo estaba preocupada, me habían penalizado, lo conté una vez aquí, me habían penalizado el PFAE de jardinería, porque el antiguo grupo de gobierno no se fijó, o tuvo el fallo, o lo que fuera, y no insertó a las personas, a un número, seis personas concretamente, no las insertó laboralmente. Si tú no cumples eso, y se da cuenta el Servicio Canario de Empleo, precisamente en la parte de los PFAE, pues te penalizan quitando el PFAE. ¿Qué ocurrió? Que yo, que siempre he querido aumentar el número de PFAE aquí en el municipio, me penalizaron no solo ese, sino otro, porque yo había pedido dos. Dos de jardinería, uno por la mañana y uno por la tarde. Menos mal que, bueno, pues que reaccioné pronto, hice lo que acabo de comentar, y pusimos en marcha los dos PFAE de construcción. Por lo tanto, dentro de lo malo y tal, pues pude solucionar ese tema. El tema es que para el próximo año no va a pasar otra vez, porque también en no sé qué año, también del PPAV concretamente, tampoco insertaron laboralmente en bar y cafetería. Bueno, ¿qué pasa? Que el año que viene penalizarán ese, entonces ya yo tengo que estar buscando soluciones para que no nos quedemos con menos PFAE. Bueno, yo conociéndola a usted, que la conozco ya un poquito, sé que está buscando esa solución, y si en esta ocasión, con esa penalización, consiguió sacar dos de construcción, me da hasta miedo usted a ver qué va a poder conseguir sacar para esta próxima. Pero, bueno, sé que está trabajando en eso y en intentar seguir llevándolo, ¿no? Sí, porque ese tema me preocupa, ¿vale? Yo digo esto, y bueno, no se pudo insertar, y tal cual, ¿vale? Uno lo intenta o lo que sea, pero en este caso es que, como le decía yo a la persona que lleva los PFAE en las palmas, le decía, pero hombre, es que no he sido yo la que ha fallado. A ver si me perdonaba, pero no, ni con esa, ni con la mejor sonrisa, Nery, no hubo manera. No hubo manera, ¿no? Ha fallado el municipio, ¿ves lo que es? Sí, hay que hacer un seguimiento, eso es lo importante, ¿vale? Y bueno, dentro de desarrollo local, pues hay más cosas. Por ejemplo, a nosotros nos aprobaron 200.000 euros, que yo solicité en su momento, para acondicionamiento de unos locales, precisamente unos en el YUMBO y otros en el sótano del Centro Ocupacional, para habilitar cursos de PFAE, precisamente, cursos de formación. Y bueno, se van a homologar, estamos en ello. Ya nosotros ya tenemos un proyecto, que lo externalicé para que me saliera el proyecto, y ya van a iniciarse las obras, y bueno, en breve, pues podremos también disponer de más espacios para formación, y sobre todo también para más PFAE, que en este caso, sí, ya te indico que voy a dedicarlo al tema de la construcción, es en lo que voy a homologar, porque ahí hay bastante empleo, y necesitamos ponernos un poquito en las pilas. Además, con ese gran proyecto Chirasoria, se estaban pidiendo bastantes profesionales del mundo de la construcción, y aquí nos queda cerquita. Pues, precisamente, ahora que me nombras eso, nosotros estamos firmando un convenio con Endesa, y también con la Fundación Laboral de la Construcción, para formación gratuita, precisamente, para esa obra del Salto de Chirasoria. Así que, hay que estar atentos, yo iré sacando información, porque esa formación va a salir en diciembre, saldrá alguna, entre diciembre y enero estamos ya en marcha con los cursos. Así que, atentos a la información. Y, por ejemplo, te puedo decir otro trabajo que hemos hecho, y que está finalizado, yo creo que la semana que viene, a final de semana, se va a habilitar, y es una plataforma que es, precisamente, un campus virtual, campus virtual de formación. Se llama, bueno, se llama, campusvirtual.maspalomas.com. Ahora mismo, no está abierto, porque lo abriremos la próxima semana, pero ya está finalizado por completo la plataforma. Y habrá formación, atentos, para desempleados y ocupados. O sea, el que está trabajando, también puede apuntarse. Lo único que tiene que hacer es que estés empadronado en el municipio. Pero, siempre, esta formación va a estar el año completo. Todo el año. Digo, el año completo quiere decir a 2023 también. ¿Vale? O sea, vamos a continuar un año completo. Se inicia ahora y seguirá. Comenzará con cuatro cursos de diferentes temáticas, y el mes siguiente vuelvo a subir cuatro más. Y así, iremos sumando muchos más. Son cursos de corta duración, son de 20, 25 horas, dependiendo. Pero, están certificados por la Fundación Universitaria de Las Palmas. Por lo tanto, son cursos totalmente homologados. Vamos a nombrar un poco, si te parece, Nery, los títulos. ¿Sí? Yo me voy ahora. Vale, vale. Yo tengo reunión. No, venga, pues dígame los títulos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es importante. Yo por usted. Venga. Mire, introducción al turismo sostenible. Mira. Marketing digital. Creatividad. Todos somos un genio. Un genio en potencia. Y creación de página web para usuarios sin nociones de programación. Ahí me tengo que apuntar, entonces, yo. No, hay un par de ellos. Le iba a preguntar, aunque estuviera trabajando, acaba de decir, pero ¿son presenciales o...? No, no, online. Son virtuales. ¿Son virtuales? Sí, es con el Moodle, concretamente, es el sistema. Ah, vale. Y es online. La suerte de esto es que tú puedes realizarlo a cualquier hora. Claro. Por eso le he preguntado. Simplemente, eso sí lo quiero explicar. Simplemente, tú tienes que inscribir primero en el campus, que yo dije, o sea, no solo en el campus. Primero es en la plataforma de intermediación, porque es una manera de nosotros saber si son desempleados, si esa persona la tenemos en la plataforma de intermediación, o si le tenemos que informar. Claro. Que tiene una posibilidad de empleo si está en nuestra plataforma. Entonces, queremos también que estén bien registrados. Y luego, simplemente, si estás trabajando y tal, pues nada, no hay ningún problema. Totalmente gratuito y lo único, hay que finalizar un curso para iniciar otro. Eso está claro. Pero tienes tiempo suficiente para realizarlo y a cualquier hora que tengas libre. Pues hay un par de ellos interesantes, ¿eh? Hasta el de neuromarketing. Sí. Sí. O yo a mí esas cosas me... Marketing digital, sí. O marketing. Marketing digital. Muy bien. Pues le echaré una visual, doña Elena. Quería hacerle otra, una pregunta. Una pregunta. De todas maneras, vuelvo y le repito que continuaremos hablando y algo que a lo mejor que tengamos que destacar, una llamada de teléfono. Ha comenzado también desde el área de desarrollo local una actividad todos los sábados en Fataga. Sí, señora. Y aparte, este fin de semana pasado, que fue precisamente cuando comenzaron, todo un éxito. Todo un éxito. Sabor a Fataga. Sabor a Fataga. Nos hemos puesto de acuerdo con los comerciantes, asociación de vecinos de Fataga y sobre todo también los restaurantes. Para hacer una ruta de tapas, pero en la que también está la dinamización al comercio. Participan todos los comercios que hay allí, hasta el minimercado que tienen ahí en la esquina, que hace una miel estupenda y tiene un premio de más por parte del Cabildo. Artesanía espectacular en esos comercios de Fataga y, por supuesto, la gastronomía. Por 2,50 euros tienes una tapita y una cervecita, vino o agua, concretamente. Ya iniciamos, ponemos una guagua para ir desde Más Palomas. Así que aquellos que me preguntan, no, ¿es de tal barrio? No, desde Más Palomas, desde el Centro Cultural Más Palomas, salen y vamos a esta ruta de tapas. Siempre va a ser el primer sábado de cada mes. Primer sábado de cada mes. Así que el próximo mes, día 5 de noviembre, nosotros habilitaremos también unos números de teléfono, como hicimos en esta ocasión, para apuntarte en la guagua si quieres. La pregunta del millón. ¿Habrá innovación? Por supuesto. Ha habido aquí un mercado artesanal, hay, por ejemplo, música canaria, que se hace, digamos, a pie de mercado, pero luego van a los restaurantes y en las terrazas de los restaurantes siguen tocando para un poco animar a la gente. Tenemos actividades para niños, hinchables, pintacara, globoflexia, etc. Pero ya voy adelantando que tanto el día 5 de noviembre como el 3 de diciembre van a tener grupos, o sea, música en directo para echarte un bailoteo también, porque vamos a seguir introduciendo, pues, talleres para niños, seguiremos en esa línea. Vamos a poner más puestos de mercado, porque el otro día nos dimos cuenta que la plaza, aunque engaña, parece que no cabía tanto y, sin embargo, cabe más. Entonces, vamos a traer más cantidad de personas artesanas. Lo que sí será todos los primeros sábados de cada mes. Efectivamente. Vale, lo había entendido, porque yo iba a tirar este sábado para Fataga ya. No, primero sábado. Cuidado, que ya tengo un compromiso y voy para Fataga. Ahora me voy a quedar yo mal. Vaya usted. Voy para Fataga. Pero yo pensé que era eso, todos los sábados y el tema de la guagua. O sea, la guagua, como es todos los primeros sábados de cada mes, una semana antes mínimo me tengo que apuntar. Unos 10 días antes nosotros ya lo vamos poniendo. Siempre te encuentro hablando un poquillo. Sí, claro. Porque, claro, si lo pongo un mes antes la gente luego no va, porque es totalmente gratuita. Se apunta y dice, ay, no, me surgió la boda de no sé quién. Y no, sí. Pues, no, que no va. Entonces, a nosotros nos interesa que sea lo más fiable posible. Aparte, siempre la secretaria siempre llama después a todos, el día antes, para confirmar y todo eso. Eso sí. Pues, mire, ¿qué quiere que le diga? Y aparte me voy a Fataga más que tranquila a tomarme mi copita de vino, disfrutar del pueblo, me llevan y me traen. Sí, señor, y muy bonito, la verdad, el paseo que se da a la gente. Estaban muy agradecidos la restauración y todo allí, y bueno, también los comerciantes. Pero los de restauración incluso me estuvieron comentando, Selena, hasta en el parking, me decían. El parking hoy se ha llenado. Y un parking, que esa es otra que tenemos que decir aquí, que cuesta un euro estar el día entero en Fataga. Un euro. Es que, por favor, lo digo para aquellos que dicen que no haya aparcamiento. Bueno, hay un parking. Cuando está lleno es verdad que después ya es difícil, ¿no? No lo digo. Pero, mientras que haya libre, que en muchas ocasiones está libre, solo cuesta un euro estar todo el día allí. Y luego que Fataga es que invita a estar, es tranquilito, es un pueblo muy tranquilo. Y luego otra cosa, lo digo para el que me está escuchando porque va a decir, bueno, esta mujer tiene una casa en Fataga. Pues no, que yo sepa, ¿no? Pues no. ¿Tiene usted una casa en Fataga? No, vale, ya está. Bueno, bromas aparte, quiero decir que en diferentes lugares del municipio vamos a realizar actividades de este tipo, ¿vale? Siempre vamos a variar porque cada lugar tiene una característica diferente. Entonces, a Tunte iremos, sí. ¿Iremos al Castillo del Romeral? Sí. ¿Tablero? ¿Aspaloma? O sea, iremos a diferentes barrios porque tienen, digamos, una idiosincrasia totalmente diferente. Distinta, hombre, y también si queremos aprovechar esa tapita también a los núcleos donde más sector de restauración haya, ¿no? Por supuesto, eso también lo tienen que entender porque, por ejemplo, me preguntaban, precisamente, me preguntaban ayer o antes de ayer, en Aldea Blanca, pero es que solo hay un restaurante. Entonces, yo tengo que ir a donde hay locales, estamos buscando también la dinamización del comercio y estamos buscando ayudar al restaurante. Y una cosa que te quiero decir es que Fataga lo ha pasado realmente mal porque en muchas ocasiones el turista va y pasa de largo. Por eso hemos estado reuniéndonos con ellos, viendo la situación y, bueno, siempre estamos abiertos también a escuchar a otros lugares, por supuesto. Aquí nos hemos puesto de acuerdo con la Asociación de Vecinos y nos ha funcionado muy bien. Bueno, pues, doña Elena Espino, concejal de Desarrollo Local, Patrimonio Histórico y Cultura de este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Elena, como siempre, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios y no sigo contigo porque eras tú la que me decías que tenías prisa. Alguna cosilla se me quedó en el aire, que ya trataremos en otro momento. No hay prisa, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Así que lo dicho. Gracias. Gracias a ti. Vale, sigan trabajando. Por supuesto. Y seguiremos hablando.